Martínez se metió abajo ante este picheo, ella viene cafecito, también el campo corto, Mendoza en terreno corto del jardín izquierdo, captura y un auto. Entonces el lunes, como bien dice Germán, estaremos con el festival de cuadrangulares Pepsi desde el parque de la ciudad universitaria. Cobertura total, mañana, atención, tendremos Alemania-España, España-Alemanes, es un juegazo. ...con el défil. Es casi un telescopio. Oye, y son unos binoculares increíbles. Las binoculares son increíbles, ya se los vamos a mostrar hasta un ratito. Yo no entiendo cómo uno puede ver de aquí al défil, a Brú Rondón calentando. LVM por Televent, tencia la etiqueta, Alberto González de 2-2. Joan Daniel Medina, el alomito por los tigres. Lanzó. González conecta elevado hacia el jardín central. Está le dieron, está corriendo hacia atrás, Toxi. Le llega muy bien el jardinero central, pisando la zona de seguridad. Captura, segundo auto. Mostrando la clase. Salió García. Sentado, Ortega. Bueno. Nos faltó hablar de los receptores. Bueno, y eso viene después. Tóquese, retirado Humberto García y también de Gorky Hernández. Buen jardinero central. A ver, se fue el octavo del Magallanes cuando regresemos. Ortega, Mendoza y Toxi. Mientras vemos esta de Denis Ortega. Pepsi, te encanta. Te mueve. 5 a 4 Magallanes. A, E.